de Jimena Pinto en 24 horas, poniendo en evidencia la injerencia política de Aníbal Torres para definir la publicidad del Estado en los medios de comunicación, hoy el presidente del Consejo de Ministros participó de manera virtual en la Comisión de Transporte del Congreso. Absolutamente falso que yo estaría prescindiendo de los parámetros que establece la ley en materia para la selección transparente y descentralizada de los medios de comunicación. Eso es absolutamente falso. Yo lo que he actuado es conforme a ley. La central de medios es la que señala con qué medios se puede contratar. Para eso, previamente, hay que contratar a una empresa de central de medios. Es decir, esa empresa de central de medios aún no se ha contratado. La exsecretaria de Comunicación Social de la PCM, Jimena Pinto, también respondió a interrogantes de esta comisión de trabajo, ratificando su denuncia contra Aníbal Torres. Yo ya veía venir que esto se iba a manejar de manera irregular. Y justamente porque yo ya sentía las presiones del premiar. Entonces yo no estoy mintiendo, ni tengo por qué mentir, ni tengo por qué perder un trabajo por beneficiar a ninguna empresa. No lo he hecho en toda mi carrera. El segundo funcionario más importante del Estado pueda estar instigando, pueda estar detrás de una funcionaria de confianza, empujándole a romper la ley. Además, Jimena Pinto detalló las razones por las que decidió poner en evidencia este hecho. Estamos frente a una persona que juega con lo que es ilegal. Entonces, a mí se me pareció serio y por eso es que yo decidí salir y denunciarlo, porque no fue una vez ni dos veces que yo recibí la presión. Fueron muchas. La Comisión de Transporte culminó abruptamente la sesión y se espera resultados de la investigación que vienen realizando desde esa cartera.